Hemos analizado de que no existían actividades culturales y religiosas para nuestros pequeños, es así que con el afán de fomentar la cultura, la religión, en nuestros niños es que tomamos la decisión de organizar la primera coronación de la Pascuita Molineña y es por eso que hemos nombrado a Carolina Ruiz Arellano como la primera, tomando en cuenta que viene de una familia enraizada en nuestro barrio, desde la cuna, es así que hemos organizado esta coronación y no tienen idea, tenemos una carterera de lujo, gracias a Dios hemos tenido una coordinación estupenda, un apoyo incondicional. La verdad que no hay quien mejor que su madre, su madre está siempre sobre ella, la ayuda, la guía, la verdad que nosotros estamos apoyando, nos ha gustado mucho el nuevo emprendimiento de la directiva de la Junta Vecinal del barrio Molino, un barrio antiguo la verdad y algo que podemos hacer es inculcar en los niños, va a ser una actividad muy linda, con juegos, con música, sin alcohol, obviamente va a haber comida para comer, digamos va a haber bebidas, refrescos, jugos y sodas obviamente y va a ser algo muy sano, muy sano para que acude a la población y lleve a sus niños por favor. Todo lo tradicional, lo patrimonial tiene que salir del barrio El Molino y eso es lo que queremos resaltar con esta actividad, que la Pascua para nosotros es una fiesta florida que creo que en muy pocas partes la festejamos con tanta emoción, como nosotros los tarijeños, así que muy contentos y espero, los esperamos todo este fin de semana. ¿Para qué hora es el momento? A partir de las nueve y media de la mañana en la plazuela Oriondo. Muy bien, ahora los vecinos van a decorar las casas con Rosa Pascua, va a haber algún detalle adicional o todo va a ser el festival? Todo va a ser el festival, hay conjuntos, va a haber comida, va a haber que puedan disfrutar en familia, o sea que va a estar muy bonito y los esperamos a todos.